Hola, mi nombre es Alida, conocí a la doctora Marisol Duque hace unos meses a través de Instagram, por una persona que admiro muchísimo. Somos veganas las dos, mi hija y yo, Luna. Hola. Y nos encanta toda la parte natural, entonces me llamó mucho la atención de llegar aquí a la doctora precisamente porque son productos naturales. Voy en la tercera sesión y bastante bueno, estoy muy contenta porque la piel realmente me ha cambiado bastante, se ve muy hidratada, muy lozana, viva, no he tenido que aplicar más cosas que lo normal que es el protector solar, mi crema hidratante y la de la noche, no tengo que hacer nada más, así que estoy muy contenta por todos los beneficios que he adquirido. A mí me hicieron un denaje linfático, un masaje delicioso, me relajé muchísimo y aparte de que ayudó al cuerpo, me hizo sentirme súper bien, así que se los recomiendo mucho y muchísimas gracias.